Johnny Man próximamente en una nueva serie dramática Adoptar a el actor un nuevo aprencia Hoy a Dogan, periodista y presentadora de The Dizzy Doctoral, así como gran amiga de Ozzy Krell, reveló en una transmisión en vivo en su perfil de Instagram que es un nuevo proyecto de Johnny Man. Johnny Man está a punto de iniciar un nuevo proyecto empresarial, protagonizará una nueva serie dramática pero no podemos decir nada más. Entonces para él un nuevo carácter que seguramente lo desafiará una vez más con un personaje completamente nuevo. ¿Quién sabe si volverá a cambiar de aprencia como lo hizo para todas las series de televisión donde lo hemos visto protagonista? Ciertamente, el aspecto pulcro de Ferid Aslan, Don Yune, es muy diferente al salvaje de John David Erkanji Kush, incluso al más urbano con barba y pelo corto que lució Oscar Atisoy en Bay Unleashed. En definitiva, ¿qué cambiará para darle nuevas características a este nuevo personaje en una serie dramática? Es demasiado pronto para decir si al menos tendremos una vista previa del guión. Sobre todo tenemos curiosidad por conocer el reparto, la trama y la ubicación. Ozzy Krell ha cambiado de apariencia por si ella también forma parte del enco de esta nueva serie de televisión. Lamentable, no tenemos noticias al respecto. Pero Bay Unleashed confirma la química en pantalla y la hermosa armonía de John y Ozky en el set. Los dos ahora son amigos cercanos como dos viejos compañeros de clase. El elenco también estuvo bien emparejado gracias a la confiniente historia de Bay Unleashed. Muchos actores del elenco se mantuvieron en contacto incluso después del rodaje y a quienes como Serk Tutunju hablaron de un set muy divertido. Incluso Laleigh Bouchard todavía dedica hermosos mensajes en las redes sociales a los colegas de Bay Unleashed, especialmente a Ozzy Krell. Veremos a alguien de Bay Unleashed en el set de la nueva serie dramática con John. Por ahora esperamos nuevas noticias interesantes. Otra buena noticia para los fanáticos italianos de John Yaman. Mediaset lo hizo oficial recientemente para deliete de todos los fanáticos. Después de Daydreamer, Bay Unleashed comenzará a transmitirse de inmediato en horario de máxima audiencia en Canal 5. Protagonizada por John Yaman. Junto al actor turco muy aclamado en Italia, junto a Ozzy Krell, actriz de Bittersweet and Cherry Season.